La sexta casilla del equipo Tuluá en los Juegos Departamentales de Cartago quedará para la historia. Ahora los deportistas de la disciplina de lucha buscarán superar este resultado. La idea es, primero que todo, generar un excelente papel en los Juegos Departamentales que van a ser en Buenaventura. Tenemos un equipo sólido y esperamos poder cumplirle al INDER y a la Alcaldía y más a la ciudadanía que nos apoyen directamente en este proceso. Y es que hablar de las justas departamentales es hacer referencia a evaluar el nivel deportivo de los luchadores tulueños. Llevamos con el profesor Daniel Aguirre y el profesor Alejandro Paredes un trabajo unificado en las dos modalidades que son libre y greco y en las ramas masculinas y femeninas. Venimos trabajando tanto en los dos gimnasios que hay en el municipio como en participaciones con los otros municipios del departamento. La idea es superar lo realizado en las pasadas justas que se llevaron a cabo en la Villa de Robledo. Bueno, primero que todo, quiero informar y agradecer el compromiso que ha tenido nuestra directora Carol Verón. A pesar de que no tenemos contratos aún, han estado y hemos estado en la compilación de fichas, en análisis de pagos de trabajo y metidos en este cuento, como quien dice, con trabajo o sin trabajo. Pero hemos estado con ella y con los metodólogos del instituto, planificando y organizando muy bien la participación de Tuluá en estas justas. Tuluá en los pasados Juegos Departamentales ocupó el sexto lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!